El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, continúa tomando decisiones importantes sobre miembros de su gabinete en su torre de Nueva York. A través de su cuenta de Twitter, envió un mensaje sobre el arduo trabajo de su equipo para así calmar los rumores sobre crisis internas en el proceso de transición. Cristina Caicedo Smith, de La Voz de América, amplía. El presidente electo, Donald Trump, continúa tomando decisiones importantes en su edificio de Nueva York. Allí recibió por primera vez a un líder mundial, el primer ministro japonés, Shinzo Abe. A los rumores sobre un posible caos en el proceso de transición, Donald Trump envió un mensaje a través de Twitter. Señaló que su equipo hace un trabajo fantástico y que estarán viendo este jueves candidatos para diferentes puestos. Comentario que se hace después de que medios de comunicación en Estados Unidos dijeran que se vive una lucha interna. Por su lado, el vicepresidente electo, Mike Pence, se encuentra en la capital estadounidense de visita en el Capitolio para ultimar algunos detalles en diferentes reuniones. Estamos muy emocionados de que la agenda de Trump se mueva en el próximo Congreso. Les agradecí por su cálida hospitalidad y toda su determinación de trabajar con nuestra nueva administración para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande otra vez. El líder de la mayoría republicana, Kevin McCarthy, elogió a Pence, agregando que mucha gente lo aprecia en el Congreso. Abrumador. Fue muy positivo. La gente está muy emocionada. Tiene muchos amigos y creo que mucha gente está entusiasmada de poder trabajar en la nueva agenda. McCarthy se negó a hablar de potenciales miembros de gabinete para el gobierno de Donald Trump. Habló un poco sobre su papel y el de otros en la transición, pero lo más importante es poder servir y trabajar y hacer que esta economía se mueva de nuevo. Solo hablamos de política. Además de reunirse con Abe este jueves, el presidente electo recibirá en la Torre Trump al exsecretario de Estado Henry Kissinger, la gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, y el gobernador de Florida, Rick Scott. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.